Buenas noches amigos de Planeta Boxeo y Aevox, pabellón de San Pablo, muy buena entrada de público y un combate extraordinario, el combate entre Kelvin Valdospino y Carlos Ratón Pérez. Conmigo en la locución Juan Álvarez, buenas noches Juan. Buenas noches Gonzalo y buenas noches, como tú bien dices, a todos nuestros amigos, tanto de Planeta Boxeo como de Aevox, y pues preparados todos para ver una excelente noche de boxeo y un excelente combate. Bueno, pues las espadas en todo lo alto, Juan, ya está Alberto Lazo, nuestro compañero Alberto Lazo en el ring anunciando a los peleadores, vamos a escucharlo. Buen ambiente, ¿no? Para lo que es el boxeo en Sevilla, se ve en huecos sin duda, no es un lleno ni mucho menos, pero bueno, se da muy poco boxeo en Sevilla y creo que el aforo que hay está más que bien para ver a Carlos Pérez, que al final es el ídolo local, ¿no? Sí, Gonzalo, pero como tú dices, tal vez no sea, evidentemente no es un llenazo, pero es verdad que el boxeo sevillano, el poco que hay, tiene un suelo y un cimiento de hormigón, es de una fidelidad pura, está muy basada también en el buen trabajo que hacen en los gimnasios, y gente como, gente y gozadores como Carlos Ratón tiene un público fiel que allá donde esté, pues, pues, va a verle como es lo que está pasando esta noche. Vamos a ver la presentación de nuestro amigo Alberto, que ya anuncia a Kevin Valdospino. Bonita salida con un cantante de música urbana, ¿no? Esa música que está tan de moda ahora, ¿no? Sí, Gonzalo, y Kevin Valdospino, como seguramente dirá ahora nuestro compañero Alberto Lazo, que viene bien al pabellón, al centro deportivo San Pablo de Sevilla, con un récord de 10-8, tres caos a su favor, y una de sus ocho derrotas ha sido también por caos, más dos nubales. Oriundo de Guayaquil, Ecuador, pero instalado en España, completamente en Miranda Demos. Pues aquí lo tenemos, entrando al ring, saludando al respetable, y mostrando su respeto y muy concentrado, ¿no? Sí, bueno, esto al final son momentitos de trámite, los saltitos que solemos ver para soltar un poco tanto la tensión, elevar un poco la frecuencia cardíaca, estar en el momento justo y en el estadio justo de tensión para que empiece la pelea, y bueno, cuando entren esos primeros segundos, el primer salto no les coja, a los posadores no les coja el frío. Claro, 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 que no les coja, porque este trámite es largo, pasan mucho rato en el ring, una vez han venido del vestuario, habiendo hecho todos los ejercicios para subir caliente, y este rato de trámite a ellos no les gusta, a ellos no les gusta. No, no, si hablas con cualquier gozador o cualquier persona que se haya subido un poquito un ring, te va a decir siempre que lo peor son los 30-40 primeros segundos de primer asalto, que es cuando parece que está un poquito más frío. Pues presentan a Carlos Pérez. ... ... ¡Ales Osambrado, que es la guerra del deporte del Pérez del Pérez, en el enredo, que no tiene por lo impedirse, en el plano de la candidatura, o a huevole de partidos en el pítico, o a la izquierda, a auxiliar de la China, por ordenar a Bocheca, dar a la cazada, y mirar a los antes, de excesividad, y mirar al mundo, ¡Eres Carlos! ¡Carlos, en el enredo Pérez! Pues ya sabe, Carlos Pérez, magnífica presentación de Alberto, ¿eh? Es su faceta de speaker, ¿eh? Sí, siempre Alberto polifacético, como pocas personas que nosotros conocemos, y da salida a Carlos Pérez, el ratón de Sevilla, que llega a este combate con el título con un 18-7, dos caos a su favor, en contra, en una de sus derrotas, otro caos, y dos empates. Bueno, un boxeador excelente, boxeador muy, muy, muy luchador, un tío que lleva muchísimo tiempo trabajando, muchísimo tiempo creyendo en sus posibilidades, y un boxeador que, que en este momento, en el que está en su, bueno, pues en su, en su mejor momento, valga la redundancia, eh, nadie creía que Carlos ya a estas lecturas iba, iba a poder ser campeón de España, o iba a poder disputar combates importantes, y ahí está, mejor preparado que nunca, eh, con Benny Checa al frente de su esquina, y, y ahí, y hace la salida de, de vestuario, con todos los compañeros de, de los medios de comunicación delante. Sí, de Carlos, como bien dice Gonzalo, se podrá decir mucho, pero no que no, que no, que no trabaje y que no se esfuerza, como siempre, un tono físico, un tono muscular excelente, eh, una capacidad para rajarse en el peso ligero, que de verdad está al nivel de pocas personas en, en España, y, bueno, casaca y pantaloneta blanca y rosa, y, y, y se, y se dispone a acercarse al alcalde del podrilátero, para, para enfrentarse a otro estilo. Y muy bien vestido siempre, Carlos tiene una obsesión por la imagen, y siempre, 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 no es excelentemente, eh, de indumentaria impecable, ¿no? Sí, además yo creo que también, eh, ese tipo de cosas, cuando vemos el, el diseño de peluche rosa, yo creo que también es una forma de, de dignificar el trabajo del gozador, ¿no? El, el, el presentarse muchas veces esto, a cada patata con un anudo de armadura, ¿no? Acaba la, la, la historia del combate anterior, llega la del siguiente, y, y vamos a ver qué nos afecta, ¿no? Pues claro que sí, ahí se acerca, ahí se acerca el ring, con el referí Pablo González ya en su puesto, eh, empieza, viene, sube Benicheca, y, y ya entra Carlos, Carlos, Carlos Pérez al, al ring del pabellón San Pablo de Sevilla, en un ambientazo, la gente aplaudiendo y, y apoyando a su, a su deportista. Sí, como tú decías, ya con mucha experiencia, parecía que, que se estancaba, pero no, en 27 combates, lleva 150 saltos, es un gozador que está rodado, pero ese rodaje, no se traduce en un exceso de kilometraje, sino que vemos que cada vez está mejor y, y como tú decías, no, está para disputar títulos nacionales, incluso intermedios internacionales. Pues sin duda, ahora van a, nuestro compañero Alberto va a presentarlo, entiendo que, que el himno, el himno nacional, o los himnos nacionales, Yo creo que, 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 que Kevin es, es, es español nacionalizado también, ¿verdad? Sí, eh, nace en Guayaquil, Ecuador, pero está nacionalizado español y, y residente en Miranda D. Con lo cual sonará el himno nacional, lo vamos a escuchar. Bueno, pues... Ya ha sonado el himno, ya empiezan los boxeadores de nuevo a, a calentar y esto va a empezar de un momento a otro, Juan. Los boxeadores preparados, los equipos listos y, y va a comenzar la batalla, una batalla interesantísima por el título latino del Consejo Mundial de Boxeo, un título de promoción para, para jóvenes deportistas que, que bueno, que está ahora muy, está muy de moda, ¿no?, este tipo de títulos. Los títulos intermedios van corriendo cada vez más fuerza y lo que empezó con un concepto de trampolín para que los boxeadores de otras zonas, que a lo mejor no tan mediáticas en, en el ámbito del museo, tuvieran pues ese, ese pequeño trampolín, como decíamos, de los títulos intermedios, como pueden ser los latinos, los mediterráneos, pero que se están convirtiendo, están empezando a adquirir un valor por sí mismos y lo de ellos es el liberazo de, de los contendientes que tenemos esta noche para el título intermedio del Consejo Mundial de Boxeo. Pues sí, Pablo González, el árbitro, árbitrón del Colegio Madrileño, muy buen árbitro, cita a los boxeadores en el centro del ring y esto va a comenzar de un momento a otro. A veces despeja más el cuadrilátero, antes estaba lleno de gente, ya prácticamente encontramos a nuestro compañero Alberto, el presentador, los entrenadores y el árbitro y ya dentro de nada, menos gente todavía, solo tres hombres encima del ring y esto comienza, Gonzalo. Sí, esto va a empezar ya, vamos a esperar la campana. Vamos a ser preparados, adelante, comienza el combate, Juan, comienza el combate. Vemos ahí un poquito que un bantajino empezaba, empezaba las utilidades, ahora toma un truco, dos muy buenas manos de ratón, izquierda y derecha. Empieza fuerte, empiezo por secarlo, sí. Muy enchufada desde el primer momento, en su distancia. En fin, este es un boxeador que se presenta con un físico envidiable siempre. Sí, sí, le vemos un tono muscular excepcional y una capacidad de reacción que hasta el momento también envidiable, muy enchufada en pieza, Carlos. Y muy bonito el boxeo que ofrece Carlos Retón Pérez, siempre un boxeo muy bonito, un boxeo de altísima escuela. Y vamos a ver qué nos trae Kevin, porque Carlos está enchufado, parece. Sí, pero ahí vemos también cómo Kevin no sabe que quiere responder al fuego con fuego, y es verdad que Carlos empezó muy bien, pero Kevin nos amilana, nos echa para atrás. Golpes rapidito y vuelta a su guardia y de nuevo a la guerra. Ahí vemos también a Kevin. Carlos apuesta por esa izquierda, esa izquierda, el resto que dicen que es la llave que abre todas las puertas en esto del boxeo, ¿no? Sí, sí, ahí vemos y bueno, de momento Kevin Waldo Espino esperando un poquito a ver si es capaz de desentrañar un poquito ese resto de izquierda, probando ahora con el volado de izquierda también, y también sacando manos y pasándola a Waldo Espino. Muy dos buenas manos abajo de Carlos Pérez, ¿no? Derecha, derecha, izquierda. Sí, un poquito más entrado en distancia, está llegando más, está siendo capaz de probar un poquito arriba-abajo, de momento un pelín por encima Carlos en su distancia, y Kevin esperando. Dos buenas manos ahora de Waldo Espino en recto, ¿eh? Una buena capacidad de reacción, ha estado ahí bien a la contra, y bien también en la defensa de Waldo Espino. Muy bien, Ratón en distancia, Carlos Ratón Pérez en distancia. Y de asalto de tanteo, nada, están jugándose los cuartos desde el primer tañido, ¿eh? Un pequeño golpe por detrás de la nuca, deportividad ante todo de los dos púgiles, sin problema si en adelante. Si es verdad que ya con títulos, aunque los desmerezcamos a veces o los desmerezca la gente por intermedio, pues nada. Desde el primer momento, aquí los dos vienen a ganarse su paja verde y oro, una de las más bonitas del goceo, y a por él bien sigue Carlos ahí con el resto izquierdo y vuelve a contestar Waldo Espino. Muy buena derecha ahora, un crochet de Carlos Pérez, que parece que se anima. Sí, unas secuencias de golpeo y una cadencia un poquito mayor la de Carlos y Waldo Espino en este momento. En un primer asalto inmaculado, en un primer asalto extraordinario, ¿no? Sí, sí, muy bien por parte de los dos, en sus credenciales, un poquito más de peso está teniendo en la pelea Carlos Ratón, intenta ser el protagonista de las acciones, pero Waldo Espino que no se está quedando atrás y evidentemente está muy en la pelea y ahora mismo veíamos esa manita que intentan atrar. Por final del primer asalto, Juan, asalto para Carlos Pérez, ¿no? Sin duda, ¿no? Ha puesto mejores manos, ha puesto, bueno, desde el inicio, aquí estamos viendo en la repetición cómo le ha llegado con dos manos según ha tocado la campana y creo que ha estado un poquito más claro Carlos Ratón Pérez en su boxeo y llegando a su rival con buenos impactos, ¿no? Sí, un poquito más, como bien dices, un poquito más enchufado Carlos Pérez, un pelín por encima tal vez un poquito más enchufado, unas cadencias de golpes más largas y más seguidas una por detrás de otra, pero Waldo Espino está ahí esperando y sabe que la guerra empieza ahora y que va a ser. Pues sí, segundo fuera, los boxeadores ya de pie y va a comenzar el segundo episodio. Fuera la campana. Carlos Pérez, Waldo Espino trata de tener el centro del ring, pero están los dos enchufados, están los dos en la distancia del dinero donde silban las balas y, bueno, dispuestos a arrancarse la cabeza, ¿no? Sí, los dos intentando, los dos con una guardia, bueno, los dos diestros, por lo que podemos ver, siempre ese pie izquierdo adelantado, ese pie izquierdo que intentan mover hacia delante tapando el hueco o intentando buscar los espacios de su rival y ahora las acciones se dan en el centro del cuadrilátero, ahí tenemos un intercambio de restos de izquierda en lo que ahora mismo Waldo Espino pues parece que ha salido un poquito más enchufado y está intentando recuperar el terreno sobre el botón. Hay una secuencia también rápida de golpes, deportividad ante todos los púgiles y se queda de momento Waldo Espino para el centro del ring. Muy bien las esquivas de Carlos Pérez, ¿no? Se está quitando casi toda la artillería de Waldo Espino y muy bien con la izquierda, haciendo moverse a Kevin Waldo Espino y dominando el centro del ring, sin duda, muy bien Carlos en este inicio de combate. Sí, sí. Muy buena izquierda de Waldo Espino en crochet. Pues bueno, a Waldo Espino le contesta de nuevo a Carlos Botón y sí, una disputa incesante por el centro del ring, se lo van cambiando, también síntoma de que ambos púgiles presentan las suficientes credenciales como para disputar este pleito. Muy difícil llegarle a Carlos Pérez, muy difícil llegarle al ratón. Carlos Pérez que tiene muy claro que esto no va solo de pegar, sino de que no te peguen, de que hay que hacer sufrir y que no te hagan sufrir y muy buenas esquivas por parte del ratón. Y los dos entregados, los dos entregados en el centro del ring a palo limpio, ¿no? No exento de técnica, pero a palo limpio los dos, sacando todo su arsenal y golpeando al rival como si no hubiera un mañana. Sí, ahí vemos que en ese sentido son gozadores parecidos, que no les gusta estar con la espalda tocando la cuerda y por eso pues al final un espacio tan pequeño como es el centro del ring va a ser lo que decía tu, Gonzalo, pues que tiene que haber palo limpio. Y muy bien otra vez hay esas defensas de Carlos Ratón Pérez que sabe lo que es la capacidad de reacción y se está quitando muchas manos. Entretenidísimo pleito el que estamos viendo esta noche y dos deportistas bien preparados. Bueno, excelente, ¿no? Poco, poquísimo que decir. Un excelente ritmo de golpeo por parte de ambos, pero sigo pensando que un poquito por encima Carlos Ratón. Y tal vez un poquito más velo, ¿no? Siempre es capaz de comenzar las acciones y terminarlas. Eso es una de las cosas que al final hacen que los asaltos se vayan para una y no para la otra. Y va a terminar Carlos Ratón. Yo creo que también se lleva este segundo asalto. También muy cerca, por poquitas cosas, por detalles, pero se pone por un 2-0 los asaltos. Sí, ha impreso un poco más de ritmo, ha llegado un poquito mejor que Valdopino. Y creo que el segundo asalto también para Carlos Pérez, que está enchufadísimo y que tiene una motivación extraordinaria aquí delante de su público. Un boxeador acostumbrado casi siempre a boxear fuera de casa, ¿no? Sí, un boxeador que, como tú dices, está acostumbrado a soltar golpes detrás de las líneas enemigas. Llega el día en el que vemos en el pabellón a su gente una extra de motivación y, aparte, como estamos viendo ahora con la cámara lenta, pues el excelente tono físico de Carlos, que es lo que hace que sea ese tipo de boxeador que empieza las acciones y sea capaz de terminarles a un ritmo y a una cadencia de golpeo espectacular. Pues empieza el tercero. Empieza el tercero, buena izquierda por parte de Valdospino para saludar a Carlos Pérez. Y ahí tenemos a Ratón girando. Muy bien, Valdospino. Sí, exacto. Salar un poquito más enchufado, tal vez un golpe bajado de Carlos, pero un poco más enchufado a la Kevin en este tercer asalto. Sabe que al final, en grano de arena, grano de arena, pues se puede ir complicando la pelea porque en su esquina ya seguramente le habrán dicho que los dos asaltos por poquito se los ha podido llevar su contrincante y sale enchufado, pero bueno, ahí tenemos a Carlos Pérez para contrarrestarlo. Muy bien, Carlos, con la mano izquierda. Muy metido en la pelea, sin duda. Muy metido en la pelea Carlos Pérez. Y ahí están los dos en el centro del ring, están los dos en distancia y están los dos, pues eso, donde silban las balas, ¿no? Sí, sí. El ring, cuanto más te subes el más, te vas dando cuenta de que es más pequeño y en un espacio tan reducido no quedan sino que silbar las balas y ahí vemos la capacidad que tendrán ambos, tanto de dar como de recibir. Y una pelea preciosa de momento. Vuelve Valdospino al centro del ring y Ratón con ese resto de izquierda que es ese rayo que no cesa, ¿no? Sigue lanzándola y sigue aterrizando. Se le está atragantando esa izquierda a Kevin Valdospino que va a soñar con ella esta noche, pero en cualquier caso excelentes los dos poseadores. El árbitro no ha tenido que intervenir en todo el combate, en los tres asaltos que llevamos de combate y una excelente presentación aquí en Sevilla tanto de Kevin Valdospino como de Carlos Ratón Pérez. Una pelea que a pesar de estar dándose en la distancia del dinero pues no está siendo nada amarañada, muy limpia por parte de los dos. Es de agradecer buenas manos pasadas a Kevin Valdospino que también sabe lo que es el arte de la defensa, muy bien los dos se acoplan y vuelta las hostilidades ahí al centro del ring y en un pequeño circulito empieza otra vez su baile. Viene ahí Carlos también. La izquierda se le sigue atragantando a Valdospino. Sí, ahora viene un buen uno o dos de ratón como siempre con esa izquierda delante que sigue entrando. El golpe más sencillo del poseo, el primero que te enseñan cuando entras en el gimnasio y es un golpe que sigue dando títulos mundiales y que le está dando la capacidad a Carlos de ir llevándose de momento a esta pelea. Sigue siendo el golpe maestro del poseo, sin lugar a dudas el directo de izquierda. Ese resto que sale como un rayo de la guardia del deportista y no deja pensar al contrario. Vemos ahí también manos al aire de Carlos, Valdospino y fin del tercero. Pues magnífico asalto. ¿Otro asalto para Carlos? ¿Cómo has visto este asalto? Un poquito más parejo, si acaso, que los anteriores. Yo lo he visto mucho más igualado. Es verdad que porque Kevin ha empezado muy enchufado el primer minuto del tercer asalto y luego se ha recompuesto Carlos y pasó un parque espectaculares. Sí. Y más igualado, tal vez se lo vuelva a llevar Carlos Pérez. Carlos por un poquito, pero por un poquito menos. Sí, sí, sí. Pero sí, tercer asalto para Carlos Ratón Pérez que está haciendo un combate hasta el momento extraordinario. Sí, sí, nada que reprocharle. Como hemos dicho, ese resto de izquierda de momento es su vale para acercarse cada vez más al cinturón del Consejo Mundial. Y una gran capacidad de defensa, de sacarse las manos. Pero bueno, como hemos dicho, Kevin Valdoscuro se empieza a acoplar, se empieza a sentir cada vez mejor en el cuadrilátero, no está recibiendo daño y comenzamos un cuarto, Gonzalo. Pues sí, se saludan los deportistas con deportividad y empezamos con el cuarto asalto en las mismas condiciones, con los dos deportistas con los pies plantados en el centro del ring, los dos metidos en la distancia y rifándose la pelea golpe a golpe. Ahí vemos otra vez Valdospino, que intenta de nuevo disputarle el centro del ring a Carlos. Pantaloneta militar con los colores de su país natal. Tira las manos, pero en este momento, bueno, pues ha sido... Yo creo que Carlos ha sido capaz de telegrafiarle ya un par de veces ese movimiento y esa combinación de golpes y se la está esquivando a Kevin de manera recurrente. Bueno, una derecha, ¿no? Otra derecha más. Buena derecha de Carlos. ¡Otra derecha más! Sí, ahora... Uf, te has sentido, ¿no? Sí, 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 sentido. Se está viniendo un poquito más arriba a Carlos. Se está gustando cada vez más y está entrando con fuerza. Buena combinación a Carlos. Buena respuesta de Kevin Valdospino. Carlos en el centro del ring proponiendo combates y llegando con mucha cantidad de golpes a Valdospino en este cuarto asalto al que le restan un minuto y treinta y ocho segundos y que Valdospino debe contemporizar para no ser llegado con muchas más manos porque se le ha visto un pelín sentido, aunque ahora le vemos estupendamente bien. Un pelín sentido y ahí también vemos la veteranía de Carlos Ratón que en ningún momento ha acelerado el paso, no se ha, como dicen los mexicanos, no se ha engolosina y sabe que no era tal vez el momento de ir con todo hacia adelante y con mucha cabeza y sabe que por lo menos este asalto está un poquito más asegurado. Mucha cabeza y bien plantado en el ring. Y sigue con sus opciones, con mucha cabeza y con ese resto de izquierda que como ya hemos dicho le está dando desde el momento a los tres primeros asaltos. No termina Valdospino, tiene muchas ganas, pero en el boxeo no gana el que tiene más ganas. Un pelín tal vez también fuera de distancia, estamos viendo... Uy, muy buena derecha ahora otra vez de Carlos Ratón Pérez, que está llegando. Tenemos una combinación cortita y ese paso atrás, ese ballesteo, precioso. Excelente, el reto de Pérez. Es un boxeador de los que de verdad hacen afición, de los que gusta verlo. Como a veces decimos, un boxeador muy visual, ¿no? Es tremendamente plástico tanto en el ataque como en la defensa y espectacular ahora plantado en el centro del ring, contemporizando. Otra vez de nuevo ese reto de izquierda y ahora defensa. Sí, sí, paso atrás cuando no le interesa el combate, saca sus armas, la aplica al rival como está haciendo ahora y cuando no le interesa el combate, un pasito atrás o bascula. Muy bien, tiene sangre. Uy, 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 uy. Tendiendo el árbitro la cuenta como corresponde y termina el asalto. Bueno. Termina el asalto, una combinación espectacular de Carlos Pérez. Termina el asalto, efectivamente. Y este es un 10-8 para Carlos. Este es un 10-8 para Ratón, efectivamente. Dos buenísimas manos. Extraordinario Carlos Ratón Pérez en este cuarto asalto, ¿eh? Hemos estado viendo que en este cuarto sí se ha asentado de manera plena en la pelea, muy bien en ataque, muy bien en defensa y igual que ha tenido ese temple antes de no ir a buscar la caída de su rival, ahora ha ido con todo. Ese crochet de izquierda ha sido extraordinario y ahí sí ha visto Carlos la posibilidad de... Ha olido sangre y él sabía que era el momento de ir hacia adelante y lo ha hecho. Y bueno, restaba incluso poco para acabar el asalto, pero ha conseguido... ¡Wow! Ahí ese crochet de derecha ha sido extraordinario, ¿eh? Extraordinario y fíjate, justo cuando acaba el cuarto tenemos a Valdospino en el suelo. Pues sí, va a comenzar el quinto. Comienza el quinto asalto. Los dos deportistas parece que a Valdospino se ha recuperado. Ya su caída en el cuarto y el combate en la misma tónica. Carlos tomando el centro del ring, tratando de llegar, ahora si cabe, más animado en llegarle a Valdospino porque sabe que lo puede tumbar, pero ojo con Valdospino, que no se arregla. Valdospino que ha tenido un minuto entero para descansar después de su caída y bueno, parece que se recompone. No sabemos si le ha dado ese famoso segundo aire, ¿no? Si ha sido capaz de recuperarse. Pero de momento pues con mucho coraje, muchas ganas y le sigue disputando el centro del ring a Carlos Pérez. Sí, bueno, en el cuarto asalto con el 18 y con los tres anteriores también perdidos estamos hablando de cinco puntos de diferencia por parte de Carlos Pérez y que la única manera de ganar este combate sería ganar todos los asaltos de aquí al final o en este caso noquear a Carlos Pérez, cosa que se nos encoja algo complicada teniendo en cuenta el transcurso de la pelea. Valdospino ya sabe que a él en este momento ya solo le vale prácticamente ganar cortado o como decías tú, ganar todos los asaltos, lo que se nos parece difícil y tiene que pisar un poquito más en el acelerador, intensificar sus acciones y ir hacia adelante, no le queda otra a Gonzalo. Pues nada, el combate, los asaltos son calcados, los dos en el centro del ring tratando de meter las manos, los dos en distancia con Carlos un poquito más acertado ahora ha salido Valdospino en este primer minuto más animado pero Carlos es muy inteligente, Carlos es un boxeador muy inteligente que si no le interesa el pleito, da un pasito atrás o bascula o esquiva y cuando a él le vuelve a interesar el combate se mete dentro y saca su mano. Estamos viendo un combate súper inteligente de Carlos Pérez que sabe que si bien su oponente no es suficientemente sentido para el cap pues simplemente tal vez un asalto un poquito más de transición y ahora sigue prodigándose en la defensa sigue con ese recho izquierdo, ese canchito derecha ahora también precioso y nos vemos muy bien asentado, muy tranquilo y dominado totalmente la nación. Sí, sí, está Carlos en plan maestro ahora mismo ante su público haciendo un combate inteligentísimo es que es alto, era complejo porque viene de tirar al rival se le podría venir arriba la adrenalina tratar de terminar el combate pero él sabe que ese no es el sistema él sabe que esto es un pleito largo él sabe que esto es un camino en el que no hay que dejar de mover los pies no hay que dejar de caminar y bueno, está haciendo un asalto muy bueno también Valdospino muy voluntarioso tratando de llegar pero no, no logra llegar a Carlos Pérez con la potencia y con la... en fin, no llega, no llega no consigue, ves, una y otra y otra mano de Carlos Pérez a Valdospino ahora en la segunda parte del asalto yo creo que nuevamente asalto para Carlos Pérez sí, Carlos Pérez ha tirado mucho menos golpes pero golpes mucho más telegraciados mucho más pensados yo creo que, como comentábamos no se ha dedicado a recomponer fuerzas a guardar un poquito de gasolina del tanque para lo que viene pero aún así las manos más caras siguen siendo del sevillano ese amado abajo por la izquierda que acaba en un volado de derecha arriba técnicamente extraordinario, Carlos Pérez extraordinario no se le puede reprochar nada en cuanto a técnica en cuanto a condición física y esto es lo que hace las horas en el gimnasio puede estar unido a genético o no pero al final estar en el gimnasio es lo que te hace tener una técnica como ya hemos dicho plástica, visual, vistosa como la que tiene Carlos Pérez comenzamos con el sexto pues eso, campana del sexto y la pelea traspasa su Ecuador y vamos a ver que nos trae esta segunda parte de combate como decía, pasa el Ecuador la primera mitad de la pelea es un momento que está muy de cara para Carlos Pérez que ya debería dedicarse a administrar a la renta que ha conseguido en la primera parte del combate ser cauto seguir haciendo lo que está haciendo ser uno, dos en ese resto de izquierdas y bueno, y Valdospino tiene que ir tiene que ir ya con todo lo que tenga porque la pelea se le escapa y además de haber perdido los cinco asaltos recordemos que tiene una caída sí, de momento son seis puntos de desventaja y bueno, en este asalto no ha salido tan enchufado Valdospino no ha salido tratando de dañar a Carlos Ratón Pérez parece que está un poco más a la expectativa pero con el sexto asalto con todos los asaltos perdidos con una caída y tratando de contemporizar no sé, me parece una estrategia un tanto liviana para lo que se está cociendo en el combate sí, Kevin debe ser consciente en la esquina de Solora han dicho de que la pelea se le está estepando muy buena derecha de Valdospino pero luego ha agarrado la cabeza de Carlos y lo ha tirado al suelo caída sin 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 golpes ha sido una caída fortuita y hoy vemos sí como Kevin debería dejar esa estrategia un poco más más conservadora más liviana como tú decías y dar un pasito más hacia adelante acelerar y empezar a sacar muchas más manos pero claro tenemos un problema que es que enfrente tenemos a un Carlos Pérez que todas las manos o prácticamente todas las manos que se le están lanzando las esquivas y además pues te contesto otra vez con ese resto de izquierda ahora también un crochet de izquierda perfecto precioso y un combate impecable de Carlos que aún así tiene una pequeña marca debajo de los izquierdos me parece está un poquito un poquito marcado sí está trabajando extraordinariamente bien Carlos Pérez a la mejor está trabajando extraordinariamente bien no deja de llegar con la izquierda es un problema tremendo para Kevin Valdospino la izquierda de Carlos Pérez no deja de llegarle con la izquierda y está haciendo un combate para enmarcar un resto de izquierda un resto de izquierda que sale rápido que bueno como hemos visto ahora sale incluso doblado otra vez uno, dos, uno precioso solo con golpes restos como hemos dicho antes se puede se puede ganar un título del mundo y Carlos Pérez va por este título de internet del Consejo Mundial pues con eso en fin tiene el ojo izquierdo marcado Carlos Pérez bastante marcado cuando el peso de la pelea y las mejores manos han sido la suda si, a veces también se nos olvida Gonzalo de los golpes de que Valtamón hace daño que Valdospino es un excelente goceador y esas manos también llevan dinamita bueno, pues se acaba el sexto, ¿no? si entramos en los cuatro últimos asaltos aquí está la caída aquí está la repetición de la caída una caída en la que Valdospino se agarra a Carlos Pérez para no caerse y terminan cayendo los dos si, hemos visto tal vez en este asalto a un Valdospino tal vez un poquito más más bajo de no sé cómo llamarlo Gonzalo de sí, de moral sí, de moral de espíritu de lucha no tan hacia adelante un poquito más a verlas venir que es el papel que en teoría es el que debe ocupar Carlos Pérez viendo cómo va cayendo el goteo de asaltos y bueno Carlos en su línea como hemos dicho ese 1-2 está siendo una auténtica tortura para Valdospino y va siendo son de momento sus argumentos principales para llevar un pleno de asaltos y visto lo visto él está funcionando pues sí entramos en el 7 séptimo asalto la pelea súper encarrilada por parte de Carlos Ratón Pérez y bueno en la misma línea Carlos es un boceador muy inteligente tienes que avasallarlo para ganarle y en este caso Carlos no se va a dejar Carlos nos está demostrando a lo largo de su carrera y hoy lo estamos viendo que es un boceador al que le resulta muy fácil establecer su plan de pelea los combates de Carlos se suelen establecer con los derroteros que él marca y aquí lo estamos viendo no es muy difícil sacarle de su guión de su plan de trabajo de su distancia y lo estamos viendo hoy en la percepción Excelente me está gustando mucho esta noche Carlos Pérez me está gustando muchísimo es muy voluntarioso Kevin Valdospino pero no encuentra no encuentra la manera de llegar a la a la anatomía de Carlos le ha llegado con algunas manos pero no encuentra la manera ni siquiera de sobreponerse en alguno de los asaltos de momento Carlos Pérez le ha ganado con los asaltos muy buena izquierda en crochet ahora en gancho ahora de Valdospino a Pérez pero manoteando de esa manera no vas a dañar a Carlos si además una de esas peleas en las que yo creo que los dos salen incluso con una más que probable derrota de Valdospino salen los dos reforzados la presentación de Carlos Pérez está siendo muy brutal y también nos dice ante un gran bolsador como es Kevin Valdospino y también nos habla de los rivales a los que está capacitado Valdospino para enfrentarse ante un Carlos Ratón Pérez que estamos viendo al que estamos viendo hoy en un nivel excepcional si el Ratón está ahora mismo sin duda en el mejor momento de su carrera son 34 años me parece que son los que tiene Carlos ahora mismo pero 36 años los que tiene Carlos ahora mismo pero con la suplementación deportiva con con la alimenticia quiero decir con las preparaciones que hay hoy con la tecnología un deportista con 36 años está en un momentazo y Carlos lo está demostrando está en el mejor momento de su carrera sin lugar a vida estamos viendo en los últimos pisajes de Carlos Ratón que la verdad es que su físico impresiona lo vemos totalmente musculado vemos además que da bien el peso se está manteniendo el peso ligero durante años no está necesitando esas recurrentes subidas de división que hay veces que necesitan otros gozadores cuando ya no dan con el peso y estamos en un estamos a 30 segundos de que acabe el séptimo y la condición física de Carlos Ratón es excelente sigue tirando manos como sigue conectando como al principio sigue frustrando los ataques de Valdospino una y otra vez los frustra o bien con esquiva o bien con con ese pasito de distancia que tiene que se quita las manos y está llegando extraordinariamente bien en este séptimo salto al que le quedan en muy poco segundo y que se lo va a volver a apuntar Carlos Pérez está dando un recital Carlos Ratón Pérez esta noche termina el asalto y Carlos Pérez levanta el brazo en señal de victoria puede estar orgulloso del combate que está haciendo mira que dos manos le coloca ahí en la distancia es excelente la presentación que está haciendo Ratón esta noche ante su público Carlos Pérez está siendo en los siete asaltos que te vamos un boxeador de manual de los manuales de boxeo nos está dando una una masterclass del resto de izquierda del resto de derecha pasito adelante pasito atrás dos excelentes hermanos ahí de Valdospino también Valdospino también haciendo lo suyo vemos como esos pasitos atrás de Carlos Pérez de esa inteligencia la verdad es que nos está gustando muchísimo Carlos Ratón Pérez si no podemos decir nada más que que está dando un recital Carlos esta noche ante su público la motivación de estar ante ante su linchada le está llevando en volanda a hacer uno de los mejores combates de su carrera así lugar a día sí de lo que le recordamos la verdad es que y como ya hemos dicho ante una oposición muy seria muy agarrida como no es la de Valdospino le estamos viendo un desempeño un desempeño genial hoy a Carlos pues continúa es lo mismo octavo asalto sigue con su izquierda por delante sigue tocando a Valdospino que no lo encuentra Valdospino está boseando frente a una sombra que una y otra vez se le escapa lanza manos ya de diferentes facturas porque no sabe cómo agarrarlo la frustración de Valdospino le lleva a pues eso a intentar desconectarlo de la manera que sea pero le está haciendo un combate estratégico brutal Carlos Pérez a Kevin Valdospino un combate muy serio en el que como ya hemos dicho tanto en la GAC y en la defensa Carlos está siendo netamente superior no es lo mismo decir que lo está haciendo con poco como que lo está haciendo muy bien con preceptos muy básicos del boseo 1-2 y ganchita abajo de izquierda otra vez y espectacular Carlos que no encuentra oposición en un Kevin Valdospino que aún así sigue al frente sigue agarrido y va a vender sí va a vender cara a la derrota pero a estas alturas del combate no sé si la estrategia no te ha funcionado en siete asaltos en el octavo no puedes salir con las mismas intenciones que en los asaltos anteriores si lo haces igual que antes el resultado va a ser el mismo que el de antes creo que le ha faltado a Kevin pues eso tratar de cambiar la estrategia cuando en la esquina han visto que no funciona la que están llevando a cabo hacer un cambio de estrategia y si hay que liarse a palos sería uno a palos y si hay que pues eso intentar arrollar a Carlos Pérez pues en fin quedan tres asaltos de combate y eso es lo único que le queda a Valdospino en esta pelea porque la pelea la tiene completamente perdida le queda le queda cada vez menos tiempo al bueno de Valdospino y sin embargo seguimos viendo como el peso del combate lo sigue llevando Carlos Pérez y bueno las manos o el protagonismo debería ser de Valdospino mientras que es Carlos quien vuelva a estar en el centro del ring quien vuelva a sacar las manos y como decías tú no hay mejor momento que este para Valdospino porque ya no le queda tiempo para para ligarse a palos porque la que le queda es es tumbar a ratón pero para que no se le va a dar claro claro la que le queda es ganar antes del límite porque porque la pelea a los puntos la tiene completamente perdida y siguen siendo las manos de Carlos Pérez las que están haciendo daño a Kevin Valdospino que ya presenta diferentes inflamaciones en el rostro y que y que se va despidiendo poco a poco del cinturón verde que está en juego si vemos como ya termina el octavo asalto en este momento y bueno que es otro asalto por la ratón que se va de nuevo confiando su esquina sabe que el trabajo se está haciendo de una manera espectacular y a poco que el final del guión sea como como lo que llevamos viendo a todas pues se acerca bastante a esa faja de lo que es el segundo sí termina los asaltos y Carlos Pérez llega pleitórico a su esquina sabiéndose superior al rival sabiendo que que el trabajo desarrollado durante el parcial ha sido beneficioso para él y viéndose minuto a minuto más cerca de ese cinturón que mira que que combinación más bonita está Carlos Pérez en modo figura es una combinación muy bonita izquierda derecha y ganchito abajo de izquierda la verdad es que si es una una carta de presentación perfecta para quien no conociera a Carlos Pérez que como ya hemos dicho comenzamos ahora el noveno asalto y se acerca a esa faja de lo que es el mundial ahora empezaba Kevin Valdós un poquito más enchufado empezaba a sacar manos se ocupa del centro del ring Carlos sin ningún tipo de prisa ya esta no es su guerra la del palo la del palo por palo golpe por golpe es ahí un sitio en el que Carlos no tiene nada que ganar sigue su trabajo ese resto de izquierda muy de la distancia y sigue dañando a a su rival a Kevin Valdós Pino que no encuentra que no encuentra definitivamente la manera de abordar el boxeo de Carlos Ratón Pérez está está frustrado no para de hacer movimientos diferentes no sabe cómo cómo llegar ahora se queja de una mano en la nuca el referee el árbitro pide pide un poquito de tiempo se queja Valdós con un golpe en la nuca pues vamos a ver Carlos está finísimo ni siquiera ni siquiera está respirando con dificultad está extraordinario de físico Carlos Pérez en este combate es uno de esos combates en los que al final el conteo de asaltos el transcurso de los asaltos va evidentemente recibir golpes cansa mucho más que darlos y Carlos se presenta al noven asalto perfecto de forma física magnífico magnífico el trabajo que está desarrollando no deja de sacar las manos rectas no deja de molestar con la izquierda a Valdospino que ahora trata de arrinconarlo pero que inmediatamente Carlos ve la estrategia se agarra está trabajando con una inteligencia extraordinaria Carlos Ratón Pérez en este noveno asalto que pues eso que Carlos no va a permitir que la pelea se le vaya al garete en estos pocos minutos que restan de combate un movimiento de pies un manejo de la distancia académico perfecto por parte de Carlos Ratón y estamos viendo como Valdospino intentaba como tú decías arrinconarlo pero en esa búsqueda de los nuevos ángulos es donde Carlos pues demuestra las hechuras de campeón que tiene y perfecto vemos ahí otra vez ese recho izquierda ese 1-2 impecable pues sí impecable y bueno ahora le ha salido un competidor en Sevilla en el peso ligero Falito un boxeador que tiene las manos de acero y que anda detrás de la gloria de Carlos Pérez está animándose tremendamente el boxeo en Sevilla con Chispi con Falito con Carlos Ratón Pérez con el propio Carlos en fin excelentes boxeadores los que están saliendo en Sevilla hacía muchos años que no había tanto y bueno en Sevilla la verdad es que suerte la ciudad de Sevilla de tener los púgiles que está que está teniendo y suerte nosotros porque la verdad es que en este peso en el peso ligero no se me ocurre una pelea más divertida que que Carlos Ratón contra Falito Falito también es un boxeador espectacular interesantísimo de ver un boxeador también de disfrutar y y con muchísimas ganas de que de que sus caminos se crucen en el en el cuadrilátero sería bueno para el boxeo en cualquier caso sería muy bueno para el para el deporte que los boxeadores sevillanos ahí tienen a Carlos pletórico al terminar el el noveno asalto un asalto nos resta de esta magnífica pelea ahí vemos la repetición la la queja de Kevin Palocino se ha quejado el golpe en la nuca y yo creo que es una mezcla un poco de entre golpe frustración y desencanto por el por el transcurrir de un combate para el que seguramente Kevin tenía puestas muchísimas esperanzas que se van disipando poco a poco según van transcurriendo los asaltos estamos en el en el décimo y último asalto y ahí vemos en la repetición la manera de llegar de Carlos Pérez como se quita las manos en distancia excelente Carlos en esta en esta presentación no me ha sorprendido porque sabemos del buen hacer del goceador sevillano pero ahí le pide al público que le pide al público un poquito más de un poquito más de aliento de calor eso es en este décimo asalto en el que bueno como decíamos si este si todo sigue así pues pues un asalto que que va que va a acabar con con Carlos como muy buena derecha de muy buena derecha de Carlos y muy buena derecha de Kevin ahora parece que se están rifando manos más duras pero no llega no llega Valdospino no llega con la frecuencia y con y con la potencia que que requiere de este décimo asalto en el que tenía que salir Valdospino a arrancarle la cabeza a Carlos Pérez sin duda porque es lo que le queda si además estamos viendo que Carlos todavía conserva un puntito un par de puntitos más de frescura en el depósito estamos viendo como todavía es capaz de darse pasito de ese pasito atrás hace que las manos de Valdospino vayan al aire y pegar al aire también cansa mucho y frustra sobre todo y de velocidad que creo que le está acompañando esta noche a Carlos Pérez más velocidad que la que está imprimiendo Kevin Valdospino y muy bien muy bien intachable Carlos Pérez en este combate y en este último décimo asalto en el que también está llevando la iniciativa sí y como decías ¿no? pues se anima la división de los ligeros ya no en España sino en la ciudad de Sevilla y fíjate el cruce que tendríamos un Rafael Acosta con 20 añitos y y un Carlos Ratón con 36 ¿no? un choque de edades también interesante y y la verdad es que seríamos afortunados si si se cruzaran esos dos caminos pues sí el relevo en cualquier caso se enfrenten o no el relevo en el peso ligero sevillano está más que asegurado que es Falito que es un deportista extraordinario que es un tío al que le pesa la mano que es un bueno ha sido figura en en diferentes deportes de contacto ha sido creo que incluso campeón mundial que es buen gancho buen ganchito ahora de Carlos y como decíamos pues el futuro del peso ligero sevillano está más que asegurado wow que izquierda a la punta de la pera acaba de colocar Carlos Pérez si vemos ahí un abandos pleno desvencijado y sobre todo esa capacidad de concentración de Carlos Ratón que fíjate las manos que pasa y sobre todo como sigue siendo capaz de telegrafiar golpes en el décimo asalto eso es puntería eso es condición física técnica y lo que está haciendo que Carlos hoy se vaya a llevar la victoria sí sí combate impecable ya Valdospino está frustrado está completamente frustrado no ha sabido qué hacer para contrarrestar el boxeo del Pugil hispalense y bueno ya lo que queda es 14 segundos de este combate sigue Carlos Pérez castigando a Kevin Valdospino quiere quiere ganar en modo campeón como se dice no sea Milana y unos 10 últimos segundos que son el resumen del combate pues se acabó esto se ha acabado ahora se acaba el combate pues final del combate Juan ¿qué análisis nos puedes hacer de la finalización de la finalización del combate? ¿qué análisis nos puedes hacer pues yo creo que y creo que consideras conmigo Gonzalo un auténtico recital de Carlos Pérez que de verdad hoy ha dado una cátedra de boxeo hoy ha vuelto hoy ha vuelto a los fundamentos del boxeo un manejo del ataque de la defensa del movimiento de pies del desplazamiento en el cuadrilátero superior sin oposición sin capacidad de respuesta por parte de su rival y vemos como con 36 años está en el mejor momento de su carrera y afortunados tanto él como nosotros por disfrutarlo sí, excelente mi análisis coincide 100% con el tuyo excelente Carlos Pérez en el mejor momento de su carrera sin duda le ha dado un auténtico daño a un decoroso Kevin Valdospino pero que no ha sabido no ha conseguido desentrañar el enigma que significaba pues eso llegarle a Carlos Pérez y ponerse en el tú a tú en el tú a tú que decimos aquí en el tú con tú que dicen los mexicanos en un combate en el que ha sido un monólogo de Carlos Pérez con algunas situaciones buenas de Valdospino pero bueno yo creo que Carlos Pérez le ha ganado si no todo nueve de los diez a Valdospino y también tenemos que ver como la capacidad o el dominio de Carlos no se basa solo en sus propios argumentos sino en ser capaz de anular a un Kevin Valdospino que es un boxeador ciertamente notable y que hemos visto que ante Carlos no ha sido capaz de desentrañar su boxeo y ante la aparente sencillez de un resto de izquierdas pues no encuentra respuesta a los argumentos por sitio de Carlos y además le he visto valiente le he visto a Carlos más valiente que nunca la verdad muy confiado más valiente que nunca parece ser que el título de España le ha dado ese plus de ganas que en muchos combates se le ha achacado a Carlos Pérez que no lo daba todo que lo ha dado todo ha trabajado extraordinariamente ahora se ha puesto la elástica de su equipo del Betis recordemos que es un deportista que trabaja muy de cerca con su club con el Betis Balompié Real Betis Balompié y que bueno ahí vemos una una serie de golpes en repetición ha estado impecable Carlos Pérez la pelea es suya sin lugar a dudas el cinturón es suyo porque se lo ha ganado esta noche aquí y muy buena muy buena presentación de de Valdospino pero muy muy superior Carlos Rato Pérez esta noche si además ha sido ha sido valiente cuando vamos a ver el resultado del combate 98 91 pueste 98 91 22 por decisión decisión unánime para Carlos Ratón Pérez que de esta manera se convierte en campeón latino del Consejo Mundial de Boxeo pletórico Domingo Mata el supervisor responsable del boxeo profesional en la Federación Española de Boxeo y en este caso supervisor del Consejo Mundial excelente presentación de Carlos Pérez y y bueno contento contentísimo el sevillano si hemos visto tenemos las tarjetas de los árbitros un triple 98 91 por parte de de Francisco Ayosa Rosa Jesús González y John Jonas que bueno pues que han que han sido testigos como como todos nosotros del del gran trabajo que ha hecho que ha hecho Carlos Pérez en en esta noche excelente excelente presentación del sevillano que está pletórico ahí poniendo la bandera de sus patrocinadores de la gente que le ayuda a a llevar adelante su carrera ahí le ponen el el cinturón de campeón de España que no se lo ha quitado nadie y más en preciosa esta que estamos viendo de Carlos Ratón con dos con sus dos cintos ¿no? y vemos como pidiéndole a su madre que suba al ring ¿no? y vemos como el trabajo de Carlos Ratón ahora a sus 36 años pues pues empieza o de alguna forma se empieza a dar a dar sus frutos con 36 años y ahora le vemos ahí con dos cinturones y bueno pues él dirá que el que se lo quiera quitar que venga el ring invadido por todo tipo de gente la gente está emocionada con la con la victoria de Carlos Ratón Pérez vemos ahí a Carlos con su gente vemos ahí a su madre son unos momentos muy bonitos cuando acaba el pleito y vemos a esa gente que la apoya la ayuda precioso magnífico combate estelar una excelente velada con cuatro combates profesionales que han estado más que a la altura y que han hecho las delicias de un público que que se va esta noche de San Pablo encantado de de la gala boxística que que han podido que han podido vivir si vemos y además con un último combate muy bonito con todos los ingredientes para cerrar bien para cerrar bien esta velada no gana el boxeador de casa con una con un desempeño espectacular por parte de Carlos Ratón y esta es una es una de esas veladas uno de esos combates que hacen aficientes que han podido Ahora le entrevista a Alberto Lazo, entrevista a Carlos, a ver qué nos dice. Ahí está diciendo que quiere un combate con Samuel Molina. Samuel Molina es ese eterno rival, el logocístico de Carlos Pérez y es a quien busca. Bueno, emotivo homenaje que le hace al promotor de la velada, al que ha puesto el dinero encima de la mesa para poder llevar a cabo un evento en el que sin duda Carlos Ratón Pérez sale absolutamente reforzado. Sí, la verdad es que con los argumentos bosísticos que ha mostrado hoy, Carlos Ratón sale reforzado. Pues nada, Juan, un abrazo grande. Pues él dirá que el que se los quiera quitar que venga. Pues nada, Juan, muchas gracias por tu ayuda y vamos a por la siguiente pelea. Bueno, pues muchas gracias a ti Gonzalo y un saludo a todos. Gracias.